Son humanos situaciones, los cometos celosos, la distancia a las naciones. Encontrar una razón, hoy como cierre, estoy pensando en ti. Encontrar una razón, hoy como cierre, estoy pensando en ti. Encontrar una razón, hoy como cierre, estoy pensando en ti. Encontrar una razón, hoy como cierre, estoy pensando en ti. Es a pesar de ti. Es a pesar de mí.